Hola chicos, bienvenidos a Darth Brad Es un juego que encontré por ahí hace, yo creo que ayer lo encontré Y lo estuve jugando un ratito para probar de que se trataba Ahí, véanlo de hecho, es la introducción ahí del juego Ahí está, está como, ese parece el perro como mucho a Alex Se orinó en la, en el sillón ahí, el tipo le dijeron ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Y se enojó Dijo, ah, ¿me echaron? ¿Me echaron de la casa? ¡Ya lo van a ver! Básicamente su misión Es entrar a la casa de nuevo Y orinar todo, o sea, su misión, yo tengo a Alex Y a Alex le encanta mearse por todos lados O sea, yo estoy sentado aquí en mi silla, viene Alex Se orina y me mira con una cara de ¡Ja, ja, puto! Y sinceramente, este perro representa muy bien eso Porque es un pug, o sea, como Alex La venganza del perro es tener que volver a entrar a la casa Y orinar todo, ese es como el concepto del juego Esa es la idea del juego Y es un click and point, como el, este, el juego ¿Cómo se llama este? El The Visitor que una vez jugamos Y, estuve jugando un ratito Y descubrí un par de cosas Pero no todo, o sea, que hay que poner atención mucho A lo que hay que hacer Tenemos, esta cosa que hay que clickear que tiene agua Tenemos un plato por acá Tenemos un gato al que podemos clickear Tenemos la cosa, ¡Oh! Tenemos la cosa del agua Creo que abrí el agua Y tenemos un pájaro, eso es lo que hice yo Y aquí creo que acabo de abrir el agua, ¿no? Algo hice con el agua Ok, fui a abrir el agua y acabo a la derecha Y tengo que hacer algo acá Ah, se puede arrastrar, ok Se pueden arrastrar las cosas Ok, y ahora le echo agua Ahí está, ok Y ahora, ¿qué hago con el agua? ¿Se lo tiro al gato? ¿Se lo puedo tirar al gato? No se lo puedo tirar Ah, se lo está tomando Ok Ah, está tomando agua para poder entrar a la casa O sea, se tiene que llenar de orina, básicamente Para entrar a la casa Y ahí está, ahí puede pensar el tipazo Y, eh, orinar todo O sea, tenía que cargar la, la munición primero Ok, ¿puedo mirar al gato? Si golpeo no pasa nada, eh Hello Hello Quiero entrar Ah, voy a clicar al pájaro de nuevo Ok Oh La tipa sale ahí, ¿qué hago? Ah, demonio, me cerró la puerta No, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Tenía que cerrar... El pájaro va... Toque el timbre, ok El pájaro va, toque el timbre Está ahí como que pabam La vieja sale Y puedo entrar yo, meterme por la ventana o algo así Tengo que cliquear algo mientras la tipa esté ahí El gato Ok Ahora puedo entrar Ahí entré Entré, ¿no? Ok Ok, entramos a la casa Ahora tenemos que empezar a orinar todo, ok Vamos a empezar por... ¿Por dónde? Ahí está la puerta abierta Ok, ahí voy yo Me encanta como es... es como Alex Como que tiene la misma... La misma caminada de Alex y todo el show Ay, Alex Ok Hay un ángel acá Con un pájaro Ok Ok La tipa prende la tele Pero no, prendió la tele Tengo que orinar la alfombra, me dice Ok, ¿cómo carajo orinar la alfombra? Ok, orina la alfombra Ah, oh, me arraño el gato Ese no es bueno Ok O sea, el gato, el perro básicamente piensa O sea, me está diciendo como una pista lo que tengo que hacer Ah, ok Tengo comida de gato Puedo abrir los cajones A ver qué más hay acá A ver... Ok, pistas Tengo ese ángel que se cae y empieza como... ¡Coco! ¡Coco! el pájaro! Tengo... a ver qué más Tengo la televisión Tengo el gato No puedo hacer nada con el gato Tengo este banco ¡Ah! Ok, la comida del gato la podemos ver Hay agua aquí atrás ¡Ah, ok! Y ahora pongo la comida ahí Y ahí está O sea, había que distraer al gato primero para poder orinar la alfombra Y ahora que el gato está distraído, puedo orinar ¿Cómo que no? Ahora la vieja Básicamente quiere... hay que distraer a la vieja ¿Cómo distraemos a la vieja? ¿Qué dijo? ¡Fue la vela! 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 Ok Ok, hay que encontrar otra forma ahora para distraer a la señora que está ahí Porque si no la distraemos No podemos orinar la alfombra A ver qué más Hmm... Tiene que haber algo por acá que no estoy clicando ¡El gato! ¡Ah, demonios! ¡No! Eso es para... eso es para orinar la alfombra Todavía no sirve eso, no sirve eso ¡Oh! ¿Puedo mover la silla? Pero no sé dónde ponerla ¿Dónde la pongo? Se puede mover la silla, ok No sabía que se podía mover Pensé que sólo se clickeaba Encima del gato ¡Ahí! ¡Wapa! ¡Mórete! Ok, la vieja Puse el banquillo que estaba ahí Encima de ese... eso como... Al lado de la tele Pero ahora qué dice Que tengo que orinar la alfombra ¡Eso ya lo sé! Ya está que tengo que orinar la alfombra ¿Ahora qué hago? A ver... ¿Qué más? ¿Qué no estoy clickeando? ¿Qué no estoy clickeando? Ah, pecho Podía clickear la misma silla que acabo de colocar Así que... ¿Ahora qué? Ok, enchufó la televisión Por... Por el ángel quizás Ahí la tipa se ve a vuelta como a... ¿Qué carajo pasa acá? Y luego prende la tele Y ahora como está enchufada ¡Sí funciona! ¡Ahí está! ¡Está la lisiada! ¡Está viendo la lisiada! ¡Maldita lisiada! ¿Se acuerdan de ese video? Ok, y ahora sí Según yo como el gato está distraído Y la vieja está distraída Puedo... Me armen todo ¡Ahí está! ¡Meme! ¡Meme! Yeah ¿Y ahora qué? Vamos para la siguiente habitación ahora Ok, miramos toda esta habitación Ahora tenemos que entrar a la próxima puerta Ok, ahí va Alex Ok ¿Qué hago acá? Ah... Hay un pavo ahí Hay una cama ¡Ah! ¡Llegó el gato! Ok ¿Para qué sirve el agua? Para nada Puedo dar el agua y la puedo cortar La ventana se abre Y está el pájaro ahí ¡Ah! El pájaro puede hacer algo Y se devuelve Ok El refrigerador se puede abrir ¿Qué más se puede abrir? Los cajones A ver ¿Te puedes mover gato por favor? Estoy tratando de abrir los cajones ¿Qué es esto? ¿Arroz? Ok Tenemos arroz Los cajones no hay nada ¿El pavo se puede abrir? No se puede abrir Tenemos... ¿Qué es esto? Una olla Ok Un cajón por acá, un cajón por acá Un encendedor ¿Lo puedo tomar? Ah sí Ok Y tenemos... ¿Qué más? Tenemos el refrigerador Pero no puedo agarrar nada de lo que hay adentro La escoba no El perro no El gato no No ¡Ah! Quizás tengo que cocinar el arroz ¡Claro! Ahí está Ok Estamos cocinando el arroz Y ahora... ¿Ahora qué? Ah Si toco el microondas hace un sonido Miren Ok ¿Qué más? ¿La licuadora? Ok Hace ruido pero... Quizás tengo que distraer al gato con la licuadora o algo así A ver Toca al gato, toca a la licuadora, toca al gato con la licuadora Nope Ok ¿El agua? El agua sirve para algo A ver, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada ¿El gato? ¿Quieres hacer el gato? Ok Algo ahí dice El gato ahora está como... No está, no se devolvió la cama Está mirando fijamente al pájaro Y el perro me dice que tengo que orinar el pavo ¡Ah! Tengo que me darme en el pavo Yo pensé que tenía que mirar la cama del gato Ok Hay que pensar acá, hay que pensar ¡Oh! ¡Ok! ¡Lo hice! Ok, básicamente distraje al gato con el pájaro y con el arroz Y con la escoba, mate al gato O sea, no lo mate, sino que le pegué para que se fuera Y ahora por fin ya podemos orinar tranquilamente en el pavo Puedo llegar y poner toda mi orina así como que ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente habitación A ver si podemos hacer todas las habitaciones hoy ¡Feliz de la vida! Como que ¡Oh! Voy a ir para la siguiente ¡Oh! WTF, ok Ok Acá tenemos un tipazo que está durmiendo ahí Y me va, me echa al carajo si le toco Tenemos al gato Tenemos, a ver, ¿qué más podemos cliquear? El teléfono, la ventana Ok Ok Ok, el pájaro definitivamente no me puede ayudar en esta ocasión Ok ¡Ah! ¡Puedo ir al baño! Ok ¿Qué hay acá? El bote de basura Una ampolleta El inodoro Ah... Los cajones no se abren La ducha Ok, puedo abrir y cerrar la ducha Puedo abrir el agua Creo, ¿no? Claro, abro el agua Ok ¿Hay algo acá abajo? ¿Qué es esto? Ah, es una cosa de... Es como un juguete de gatos, ¿no? Quizás puedo distraer al gato con esto Claro, puedo distraer al gato con esa cosa Se lo ponga al gato Ahí está, gato Ahí va, ahí va el gato Vete al carajo, gato Déjame mear todo Quiero mear todo ¿Se va a quedar ahí todo el rato o se va a ir? Ahora puedo agarrar las pantuflas No, el gato sigue reclamando ¿Cómo que no? ¿De nuevo? Ok... La pizza ¿Qué dice la pizza? Hay un número ahí ¿Qué carajo tengo que hacer con el número de la pizza? Wow, ok ¡Oh! Ok, recién abrí el agua Ok, básicamente lo que hice fue abrir el agua helada recién Pero había que abrir el agua caliente para que generara vapor Y en el espejo se pueden ver los números 554423 No sé qué hacer con este código Porque miren, por ejemplo hay un número acá Hay un código acá Y también hay un código acá en la pizza Pero no tengo ni la menor idea de dónde meterme esos códigos Así que estoy acá como un poco pillado en el juego A ver, tiene que haber algún lugar donde pueda poner esos códigos que no estoy viendo ¿En el reloj? ¿No en la tele? ¿No en la pizza? Ok, algo hay que hacer con esos números pero todavía no sé Ok, este es el 553222 Y aquí es 554432 Algo tengo que hacer con esos números Obviamente, pero no sé qué Y no es bueno eso porque no sé Ok, en el teléfono quizás puedo marcar acá en el teléfono No sé, no sé, no sé, no sé Bueno chicos, ya estaba dando vuelta un rato acá Y todavía no sé qué hacer con los códigos O sea, están los dos códigos ahí No sé dónde ponerlos Estuve clickeando todo Y no sé qué hacer Así que, bueno Díganme ustedes si quieren que siga jugando este juego La verdad me dejó un poquito así como intrigado Porque quiero saber qué pasa Dónde meto los códigos Eh, así que lo voy a intentar de nuevo en un próximo capítulo Pero ustedes también si pueden ayudarme Sería genial O sea, aquí les voy a dejar en la descripción el link El juego Si ustedes pueden pasar este nivel Sería genial que lo pasen Y me digan cómo pasarlo Para yo no quedarme estancado aquí en este nivel Bueno chicos, espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribir Que soy un video todos los días Los quiero mucho Les mando un abrazo gigante Adiós Tengo que calcular nomás De que esa cosa que está al lado no explote Esa cosa justo que viene ahora Justo esa cosa que viene ahora no quiero que me explote Oh, pasé uno, ok Lo pasé, lo pasé Siguiente Oh, oh, otro salto Ahí voy Nooo Nooo Lo hice